Seguimos aquí en el Boulevard Fundadores y esto que estamos viendo ahorita es el tráfico que está siendo desviado por un costado de este boulevard a la altura de lo que es la colonia Fundadores precisamente transporte público hasta donde tenemos entendido hay algunas combis que salieron a trabajar pero no están todas circulando obviamente y lo que estamos viendo ahorita es el zarape vean el zarape como está completamente cerrado la circulación no salga de sus casas la verdad no hay no hay por qué salir si no tiene a qué no lo haga únicamente los trabajos la gente que está pues yendo a trabajar pues si hay que hacerlo obviamente los trabajos están dejando a sus trabajadores que lleguen un poco tarde porque las condiciones de las calles como lo podemos ver no son las óptimas para poder pues conducir para poder andar en la calle todos los puentes en Saltillo sin excepción están completamente cerrados a la circulación por elementos de tránsito municipal ahí lo podemos apreciar cómo está la patrulla abanderando pues aquí el tráfico estamos en el Boulevard Fundadores para que lo puedan ver sigue cayendo sigue cayendo nieve aquí en este lugar un poco ¡Gracias!